Donde vamos a hablar de el examen neurológico, básicamente. Entonces, vamos a comenzar hablando de esto. Vamos a dividir el examen neurológico en siete partes. Comencemos con el examen del estado de conciencia. Para eso, nosotros necesitamos saber qué es la conciencia. Y básicamente, la conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de uno mismo y del ambiente que nos rodea. Depende de que nuestra conciencia esté inemne de la corteza y del sistema reticular ascendente. Entonces, para que nosotros hablemos de la conciencia, debemos tener esta inemnidad de esas partes en nuestro cerebro. Entonces, por eso es importante saber qué es la conciencia y qué partes deberían estar afectadas para poder evaluarlo. Como les dije, la conciencia básicamente es la capacidad de uno mismo de darse cuenta de nuestro entorno y de nosotros mismos. Bueno, ahora la conciencia se divide en cinco estados, por así decirlo, cinco categorías. Por ejemplo, cuando hablemos del estado de alerta o de la categoría alerta, básicamente es cuando el paciente va a responder de manera natural a los mínimos estímulos externos. O sea, el paciente se encuentra con un buen estado de conciencia y responde de manera natural a los estímulos que pueden venir hacia nosotros. El siguiente estado es el letargo. El letargo básicamente es cuando el paciente se encuentra somnoliento, con sueño e inactivo, y básicamente necesita un estímulo más intenso para despertar. Cuando nosotros estábamos en alerta, cualquier estímulo, por más mínimo que sea, hacíamos que nosotros podamos responder. Pero cuando estemos en letargo, básicamente necesitamos un estímulo mucho más fuerte, porque un mínimo no lo vamos a poder sentir, no lo vamos a poder despertar, por así decirlo. Entonces, eso es letargo. Un estímulo más intenso. Luego tenemos lo que se conoce como el embotamiento. Básicamente es la indiferencia a los estímulos externos y mantiene una respuesta fugazmente. Es decir, no va a ser caso a nuestros estímulos, por más intensos que sean. Eso es el embotamiento. Y la conciencia va a ser de manera fugazmente. Luego tenemos otra categoría que es el estupor. El estupor solo despierta con estímulos externos, tanto intensos y continuos. O sea, esos estímulos deben ser cada rato y deben ser de una gran magnitud. Y finalmente tenemos el coma. Básicamente el coma es cuando la estimulación enérgica no produce ninguna respuesta nerviosa voluntaria. Por más estímulo que haya, no van a tener ninguna respuesta nerviosa. Esa es la diferencia entre las cinco categorías y cómo tu paciente puede venir cuando tú evaluas la conciencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar trastornos en la conciencia de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. ¿Ok? Tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Cuando hablamos de los trastornos de tipo cuantitativo, vamos a hablar del famoso BOS, que es Vigilia, Obnulación, Sopor y coma. Mientras que cuando hablamos de los trastornos cualitativos, básicamente es cuando el paciente tiene un síndrome confusional. ¿A qué se refiere este síndrome? Es cuando el paciente está despierto, pero en ocasiones tiene una discreta somnoliencia. Es característico la somnoliencia en estos pacientes con este trastorno, siendo característico las fluctuaciones tanto en el curso del día y en la alteración de la tensión. Básicamente acá también vamos a tener a lo que es la evidencia. Va a haber una alteración de la orientación, del ciclo de sueño-vigilia, desorganización del pensamiento. Van a tener trastornos en la percepción visual, como van a empezar a ver alucinaciones, ilusiones ópticas, entre otros. Y a nivel de su actitud motora, de su actitud psicomotora, el paciente va a estar hipoactivo, ya no va a hacer tanta actividad, y además de eso va a tener una agitación psicomotora, un delirio. Todo eso engloba un síndrome confusional. Somnoliencia, fluctuaciones de la tensión, trastornos en el pensamiento y en la percepción visual, una hipoactividad y un delirio. Eso básicamente van a ser los trastornos y ahora tú me preguntarás, ya sé qué es la conciencia y todo eso, pero cómo es que yo voy a medir la conciencia o qué test, qué escala voy a utilizar en esta parte, en el examen físico, para hallar en qué estado se encuentra la conciencia. Entonces, lo que tú vas a buscar o lo que vas a buscar hacer en el paciente es la escala de Glasgow, que es muy conocida por todos nosotros y también he visto que preguntan mucho en el examen, entonces es importante que sepas acerca de la escala de Glasgow. Tenemos tres ítems, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La que vale más puntos es la respuesta motora, seis puntos. ¿Por qué? Porque acá también participan todo lo que vienen a hacer. Son procesos un poco más complejos, funciones cerebrales más complejas. Y bueno, cuando comencemos hablando de la respuesta ocular, que es la que menos vale y valen cuatro puntos, tenemos que, por ejemplo, cuando, como nosotros, responde espontáneamente, abre los ojos espontáneamente, sin necesidad de que tú lo llames, vale cuatro puntos. Pero si, por ejemplo, abre los ojos al llamado, cuando tú lo llamas por su nombre, es tres puntos. Pero si responde o abre los ojos con un estímulo al dolor, o sea, necesita ser estimulado con algún punto doloroso para que abra los ojos, eso es dos puntos. Pero si no tiene ninguna respuesta, ya sea por llamado, ya sea por estímulo doloroso, no responde por ninguno de estos tipos, es ninguna respuesta y esto va a valer un punto. Entonces, la respuesta ocular, en total, el mayor puntaje son cuatro puntos. Bien, te pueden decir en el anuncio, no paciente, realiza una apertura ocular al llamado, por su nombre, ahí le pondrías tres puntos. Entonces, eso es respuesta ocular y el segundo ítem es hablar de respuesta verbal. La respuesta verbal vale cinco puntos y aquí tenemos, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra orientado, vale cinco puntos, es decir, responde acerca de su nombre, su dirección, el tiempo en el que se encuentra, en qué lugar se encuentra, eso es cuando el paciente se encuentra orientado, cinco puntos. Pero si el paciente se encuentra un poco, hablas, pero se encuentra un poco confuso, desorientado, no sabe dónde se encuentra. Entonces, esos son cuatro puntos o significan cuatro puntos. Pero, por ejemplo, si el paciente me dice palabras inapropiadas, lisuras, insultos, cosas que no tienen que ver al caso, entonces, estas palabras inapropiadas que expresan el paciente englobarían tres puntos en la escala de Glasgow. Tres puntos. y bueno, si el paciente ya no te insulta ni te responde correctamente y lo único que hace son sonidos, maullidos, sonidos incompresibles, o sea, que no llegan a comprenderlos, vamos a hablar de que va a estar en dos puntos en la escala de Glasgow. Y, básicamente, si el paciente no habla, si no tiene respuesta motora, ni al llamado, ni al estímulo doloroso, a nada, ahí sería un punto en la escala de Glasgow. Ojo, nunca se pone cero puntos por más que no abra los ojos, por más que no hable, nunca se utiliza el ítem cero, sino hasta un punto como mínimo. ¿Ok? Entonces, eso es la respuesta ocular, respuesta verbal, y ahora vamos a comenzar con respuesta motora. Como les dije, si te preguntan en el examen, ¿cuál de los ítems de los escala de Glasgow tiene el mayor puntaje? Y es la respuesta motora cuando el paciente obedece órdenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le dices a tu paciente levanta la mano derecha, la levanta, saca la lengua, saca la lengua, o dibuja un círculo y lo hace, cuando tu paciente obedece órdenes, vas a colocarle en la escala de Glasgow con seis puntos. Si el paciente localiza dónde le duele, cinco puntos. Si el paciente tiene una flexión normal, es decir, que tú le das un estímulo doloroso y retira la mano, o sea, una flexión normal, esto es cuatro puntos. Pero si su flexión es anormal o en el examen te pone paciente en posición de decorticación, estos son tres puntos. Pero, por ejemplo, si su extensión, ya no su flexión, sino su extensión es anormal, sería una descerebración. Entonces, también en el examen he visto que ponen paciente en estado de descerebración o en postura de descerebración, ¿cuántos puntos tendría la escala de Glasgow? y específicamente la respuesta motora tendría dos puntos, ¿no? El proceso de decerebración en dos puntos y si no responde a nada, no hay respuesta, no hay movimiento, sería un punto. ¿Ya, chicos? Entonces, básicamente, aparece la escala de Glasgow y si me preguntas ¿tienes que movilizártelo? Sí, porque he visto varias preguntas en el examen que te ponen, por ejemplo, paciente que tiene apertura ocular al dolor, confuso, desorientado y en posición de, y localice el dolor, ¿cuántos puntos en la escala de Glasgow tendría? Ya, tiene respuesta ocular al llamado, sería tres puntos, se encuentra, por ejemplo, desorientado, ahí tendría cuatro puntos y aquí, localice el dolor, cinco puntos, entonces, sumarías los tres, pues, ¿no? Cuatro más cinco, nueve más tres, doce, tendría doce puntos y en la escala de Glasgow sería leve, ¿verdad? O sea, se encontraría dentro del rango de quince a trece puntos, entonces, doce puntos sería algo leve, pero sin embargo, si te dice que no tiene respuesta ocular, no tiene respuesta verbal y tiene un proceso, una posición de descerebración, sería uno, uno, dos, ¿no? entonces sería cuatro puntos y eso sería una escala de Glasgow severo porque sería menos de ocho puntos, ¿ok? Entonces, básicamente, eso sí deberían saberlo porque sí he visto varias preguntas de examen, entonces, ¿cuándo es leve? De quince a trece puntos, ¿cuándo es moderado? De doce a nueve puntos y severo es de ocho puntos, y más adelante vamos a ver ejemplos para que puedan reforzarlo, ¿ya? Entonces, eso es escala de Glasgow y ahí terminaríamos de valor el estado de conciencia, recuerda que el primer paso para el examen neurológico es evaluar el estado de conciencia y cómo me voy a dar cuenta de que su conciencia está indemne, básicamente haciendo la escala de Glasgow, ¿ok? Ahora, el segundo punto que debemos seguir en un examen neurológico es el examen de las funciones mentales superiores, pero para eso nosotros necesitamos saber qué son las funciones mentales superiores o cuáles son las funciones mentales superiores, básicamente, y aquí tenemos a las nueve que se encuentran en esta imagen, el estado de conciencia es un estado, una función mental superior, pero ya lo hemos examinado previamente, la orientación, la memoria, el cálculo, el lenguaje, el juicio y abstracción, el contenido del pensamiento, por ejemplo, la praxias, que es ejecutar esas acciones complejas y las noxias, que es sentir de manera, sentir cosas sensoriales complejas, la percepción, básicamente, entonces, esos nueve ejemplos son funciones mentales superiores y son las que vamos a evaluar a continuación con este examen de funciones mentales superiores. Entonces, una de las funciones que generalmente se toman en cuenta en el examen mental es, en el examen neurológico, perdón, es la memoria, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que la memoria es una función mental superior que ya la hemos visto aquí, memoria, y tenemos tipos de memorias, una memoria inmediata, una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. ¿Para qué sirve la memoria? Para recordar, ¿Verdad? Recordar, vamos a, ¿cómo vamos a evaluarla? Preguntando hechos con anterioridad, o sea, le podemos preguntar ¿qué es lo que hiciste ayer? ¿Qué comiste ayer? ¿Qué más? ¿Qué hiciste en tus vacaciones del año pasado? Entonces, es preguntar hechos con anterioridad que hayan pasado. O también podemos medir, por ejemplo, eso es medir la memoria a largo plazo, pero si yo quiero medir, por ejemplo, la memoria inmediata, le diría, te voy a dar cinco palabras y me las repites después, ¿no? Entonces, le das un grupo de palabras interrelacionadas, por ejemplo, vaca, toro, oveja, ¿no? Y le dices que te lo repita. Hablas un poco más y después le pides que te repites esas tres palabras y ahí podrías ver lo que es su memoria inmediata, su memoria de corto plazo, ¿ok? Entonces, básicamente, si tú quieres examinar la memoria en tu paciente y le preguntas hechos con anterioridad y le das un grupo de palabras que se pide que lo recuerde más adelante, ¿ok? Esa es la memoria. Ahora, otra función mental superior es la orientación y cómo es que la vamos a medir. Por ejemplo, la orientación se va a alterar en cuadros de anamnésicos y confusionales. Cuando el paciente está confundido, también su orientación por ende va a estar anómala y ¿cómo vamos a ver si nuestro paciente se encuentra orientado? Primero recordemos que la orientación puede ser en tiempo y espacio. Entonces, una orientación temporal es preguntarle al paciente ¿qué día es hoy? ¿en qué año nos encontramos? ¿en qué mes nos encontramos? Eso es para ver una orientación del tiempo en el paciente, si está consciente del tiempo. Mientras que cuando hablamos de una orientación espacial es para ver el lugar donde se encuentra ¿no? Entonces, en este caso le preguntarías ¿cuál es tu dirección? ¿en qué barrio vives? ¿en qué distrito? ¿en qué ciudad? ¿en qué país? Eso es para ver la orientación espacial. Entonces, ya saben cómo medir la memoria, cómo evaluar la memoria en el paciente pidiéndole que recuerde hechos con anterioridad o dándole palabras que te lo repita después. Y cuando quieres ver la orientación del paciente, cómo se mide la orientación en el paciente, se mide a través de, por ejemplo, preguntándole qué día es hoy si quiero ver el tiempo en el paciente o una orientación temporal o le pregunto cuál es su dirección, dónde vive, en qué distrito, que vendría a ser su orientación espacial. Entonces, así se podrían medir los exámenes en funciones mentales superiores y otra función mental superior que es muy importante es el lenguaje. El lenguaje a simple vista tú vas a poder evaluarlo, sin embargo, hay que tener en cuenta que existen cortezas auditivas, también tenemos el área de guarnique, el área de broca, que son cortezas vecinas y son muy importantes para un correcto intercambio de lenguajes, ¿verdad? Para que nos entiendan y para que puedan hablar. Ahora, una de algunas de estas áreas podrían estar lesionadas si es que no hay un correcto lenguaje. El lenguaje podrías, el lenguaje lo vas a examinar desde que empiezas a preguntarle cosas porque te va a responder y entonces hay un correcto lenguaje, una correcta comunicación. Y ahora, habíamos hablado de otras cosas que eran de otra función mental superior que eran las praxias. Las praxias básicamente es la capacidad para realizar estos movimientos voluntarios y deben estar ineptes siempre y cuando le podamos ver por ejemplo funciones motores, sensitivas, de lenguaje y ausencia de confusión. ¿Cómo voy a evaluar una praxia que es un movimiento voluntario? Le voy a dar una orden o una imitación. Le puedo decir sopla, levante el brazo, peínate, cepíllate, ¿cómo te cepillas? ¿Cómo te peinas? Entonces, esa capacidad para realizar movimientos voluntarios yo lo voy a evaluar dándole órdenes al paciente. Esas son las praxias básicamente. Y bueno, por ejemplo, también otro examen que se toma en eso de las funciones mentales superiores es el examen mental. o el mini mental test básicamente va a tocar la puntuación máxima va a ser 30 puntos y aquí vamos a medir esas funciones mentales superiores como la orientación, la memoria inmediata, la atención, el cálculo, el recuerdo diferido, el lenguaje y construcción. Entonces, cuando midamos la orientación ustedes ya saben que lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, temporal, ¿en qué tiempo? ¿qué año estamos? ¿en qué estación? ¿qué fecha? ¿qué día? ¿qué mes? Y por ejemplo, si te dicen en el 2024 un punto, ¿en qué estación? ¿estamos en primavera? ¿dos puntos? O sí, tipo así. ¿qué fecha? Y si te dice 12 de noviembre y va sumando un punto por cada uno de estos. Y si te dice, por ejemplo, si está orientado también de manera espacial, ¿dónde estamos? ¿en el hospital? ¿en qué país? ¿en Perú? ¿en qué ciudad? ¿en Lima? Y así, vas a ir preguntándole. Como máximo, podrían tener en total 10 puntos en el ítem de orientación. Luego tenemos para medir la memoria inmediata. Entonces, la memoria inmediata necesitamos decir tres nombres. Por ejemplo, mesa, llave, libro. Y hacer que el paciente lo repita otorgando un punto por cada cierto. O sea, yo te digo, mesa, llave, libro, repítemelo. Y te tienes que repetir mesa, llave, libro, ¿no? Y eso sería tres puntos como máximo. Un punto por cada palabra. Si me dice mesa y libro y no se acuerda otro, serían dos puntos, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y luego, otro ítem que debemos evaluar es la tensión y el cálculo. ¿Cómo? Le vamos a dar restas sucesivas. ¿Qué quiere decir? Le digo, restar de 7 en 7 a partir del 100 cinco veces consecutivas o deletrear mundo al revés. O sea, si no es muy bueno en matemáticas, le puedes decir, deletréame mundo al revés. O, D, N, U, M. Entonces, según eso, le vas a dar cinco puntos. O si es muy bueno en matemáticas, le dices, pues, que reste 100 menos 7 cinco veces consecutivas. ¿Ya? Eso es para ver la tensión y el cálculo. Luego, el recuerdo diferido, vamos a repetir los tres nombres aprendidos anteriormente. O sea, esos nombres que le dices como mesa, llave, libro, los va a tener que referir ahora. Repetirlos. Y si se acuerda, genial, tendrían sus tres puntos como máximo. Ahora, para finalizar, lo que vamos a evaluar con el examen mental es el lenguaje y la construcción. Como, por ejemplo, muestro dos imágenes mostradas lápiz y reloj. Y, por ejemplo, le muestro una imagen de un lápiz y le muestro la imagen de un reloj. Él me tendría que decir qué son cada uno y sus dos puntos. O que repita la frase que dice ahí, ni si es, ni no es, ni peros. Que repita. O realizar correctamente las siguientes tres órdenes. Tome este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Esas acciones valen tres puntos. Cada acción vale un punto. Si solo toma la hoja con la mano derecha un punto. Si la dobla otro punto. Serían dos puntos. Y si la pone en el suelo ya tres puntos. Le das una opción un poco más compleja para que lo haga. Luego, entre los últimos tenemos que ejecuta la frase cerrar los ojos, cierra los ojos. Pero algo muy importante que me olvidé de decirles cuando tú estés haciendo el examen mental, no digas cierra los ojos y le haces limitación. Si no, el suelo únicamente le dices cierra los ojos y él ya debe saber que cerrar los ojos y sería un punto. O escribir una frase con sujeto y predicado o copiar este dibujo. Le pones el dibujo acá y él lo tiene que dibujar en su hojita. Máximo un punto. Y bueno, en total serían treinta puntos lo máximo. Y eso básicamente sería el examen mental. Muchas veces cuando estés, por ejemplo, anotando te van a decir anda, tómale el examen mental al paciente y ya bueno, todo lo que hemos visto ahora lo tendrías que hacer en el paciente. Le pregunto si tú ahí vas anotando cuántos puntos tendría en total el paciente. Ya, con esto terminaríamos de evaluar lo que son las funciones mentales superiores y pasaríamos a lo que son los exámenes de los pares craneales. Ahora, aquí también mucho, mucha atención porque eso también viene en el examen. Cuando hablamos del examen de los pares craneales, nosotros sabemos que tenemos doce pares craneales y cada uno de ellos tiene una función y por ende nosotros vamos a evaluar cada uno de estos nervios, o sea, cada una de estas funciones ¿para qué? Para saber si el nervio está indemne. Entonces, por ejemplo, el nervio olfatorio se encarga de oler las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí está el olfato básicamente y vamos a hacer olerle al o por ejemplo, le hacemos oler un perfume y dicen, no, sí, huele a tal cosa. Entonces, este indemne, el par craneal número uno, el dos es el óptico que se encarga de la visión, por ejemplo, cuando es una imagen que te diga qué es, no, y si lo ve correctamente está indemne que es el óptico, luego el oculomotor, el oculomotor se encarga de la miosis y esto me acuerdo que me preguntaron a mí cuál es el par craneal que se encarga de la miosis o qué par craneal estaría afectado si el paciente solo para inmidriasis, o sea, no puede hacer miosis, sería el motor ocular común, eso es lo que me preguntaron a mí, me acuerdo clarito, se encarga de mover los ojos, se encarga de la miosis, entonces, si está afectado la miosis y el paciente solo para inmidriasis y no puede ser inmidriasis, o sea, una constricción pupilar, estaría afectado esto, el ocular común. Luego tenemos el número cuatro que es el troquilear patético, esto básicamente se encarga de inhevar al oblicuo mayor o superior donde gira, se encarga de girar el ojo hacia abajo y efectuar una rotación nasal, o sea, tú, gracias a este par, al patético, puedes mirar hacia abajo, puedes mirar hacia abajo. entonces, básicamente es eso, mirar hacia abajo en dirección nasal, tendrías que valorar esto, mirar hacia abajo y si lo puedo hacer está bien este par. El cinco, que es el trigémino, se encarga de los músculos de la masticación y de los movimientos laterales en la mandíbula, vamos a ver la sensibilidad de la cara, también rama oftalmica, maxilar y mandibular, que son los que se encuentran en el trigémino, provienen del trigémino, básicamente la masticación, si está correcto, está bien el trigémino, luego tenemos el ocular externo o el abducens, que es para la desviación lateral de los ojos, ver de un lado hacia otro, el facial, que es el par número siete, vamos a ver los movimientos de la cara, los peribucales, por ejemplo, cuando vemos lo que así, esto es el nervio facial, la frente, los movimientos de la frente, también, o también ver la sensibilidad gustativa, por ejemplo, el salado, dulce, amargo, ácido. Luego tenemos el octavo par craneal, que es el auditivo, donde vamos a probar la audición, básicamente, el glosofaringeo, que es para ver la faringe, la dilución, también para los sabores, y el nervio vago, que es para el velo del paladar, faringe, laringe, y básicamente eso, hipogloso, que se encarga de innervar la lengua, mover la lengua, si el paciente puede mover la lengua, estaría correcto su par hipogloso, y el espinal accesorio, o el accesorio espinal, se encarga de girar la cabeza, y de encoger los hombros, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, entonces le dices, encoge los hombros, gira la cabeza, y en el vago, le preguntas, angusta, traga, levanta el paladar, sonación, y todo eso. Lo que sí o sí, no deberías dejar de aprenderlo, o sí o sí, es muy importante, es esto, el troclear, el oculomotor, que es la constricción pupilar, también el trigémino, para la masticación, y bueno, los primeros que son los más fáciles, ¿no? Porque es lo mismo de su nombre, y el hipogloso, para innervación de la lengua también, ¿ya? Entonces, este cuadrito, así como la escala de Glass-Glow, ha sido muy preguntado, el examen de los poriscraniales, te preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué par estaría afectado, si es que el paciente, no puede, no puede ver, ¿no? Sería lo óptico, cosas así, te preguntan. ¿Ya? Bueno, ahí tienen, hasta ahí tienen alguna duda, todo está bien. Hasta el momento, todo bien. ¿Sí? Ya, genial, Brittany. Entonces, bueno, de ahí tenemos lo que es, la siguiente parte, que es el examen motor, aquí, ¿qué vas a medir? Vas a medir la actividad motora, es decir, los movimientos, y van a depender de la integridad, también de estos. Por ejemplo, debemos aprender un poco cerca de su, de su fisiología, pues, ¿no? A quienes, quienes van a estar interviniendo en el movimiento, las primeras motoras, motoneuronas de la corteza motora, la premotora, las vías como la tronco cerebral y el medula espinal, y los ganglios basales, y el cerebelo. Bueno, eso es para que tengan alguna idea de, todo lo que involucra una actividad motora. Sin embargo, lo que a nosotros nos importa es la semiología, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a saber si está teniendo un correcto examen motor? Lo primero que vamos a buscar es el tono muscular. ¿Y qué es el tono muscular? Es cuando la resistencia de los músculos a un movimiento pasivo de las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, el codo, la muñeca, la rodilla y el talón, va a ser una resistencia a estos músculos, cuando tú haces un movimiento pasivo. ¿Y cómo se va a examinar el tono muscular? Realizando movimientos de flexión y de extensión de las articulaciones. Si hay un correcto movimiento de extensión y flexión, hay un correcto tono muscular. Entonces, como pueden ver en la imagen de ahí, va a ser una paciente doblando las extremidades, ¿verdad? Entonces, eso, extensión y flexión, es para ver el tono muscular. Pero, como estamos ante diferentes enfermedades, van a haber enfermedades que van a generar un poco tono muscular, y hay enfermedades que van a tener un gran tono muscular, y eso se conoce como los trastornos del tono muscular. Y entre los trastornos tenemos la hipotonía, o sea, poco tono muscular, y la hipertonía. ¿Ya? Hipotonía e hipertonía. Pues la diferencia es que la hipotonía va a tener una lesión muy diferente a la hipertonía. En el caso de la hipotonía, la lesión, ¿dónde va a estar? En la segunda neurona motora. ¿Ya? Segunda neurona motora o motoneurona. Motoneurona. Ese es en el lado de la hipotonía. Mientras que en el lado de la hipertonía tenemos dos tipos, la espástica y la plástica. Y por ejemplo, en el caso de las secuelas de ACV, un paciente que le ha dado derrame cerebral, va a haber una lesión en la vía piramidal. ¿Ya? Y por ejemplo, a un paciente con Parkinson, que va a tener una hipertomía, o sea, una hiperreacción, un hipertono muscular, va a ser una lesión en la vía extra piramidal. Pero ambos tantos, por ejemplo, cuando tienen el accidente cerebrovascular o cuando tienen el Parkinson, van a tener una respuesta de hipertonía. Solo que uno va a ser una respuesta plástica y otro espástica. ¿Ya? Entonces, esos son los trastornos más característicos o más comunes. Hipertonía, hipotonía. También tenemos otros como la distonía y paratonía, que son trastornos del tono muscular. Por eso se dice, por eso terminan en tonía. ¿Ya? Entonces, cuando terminamos de examinar el tono muscular, vamos a pasar a otro ítem del examen motor, que sería la fuerza muscular. ¿Cómo es que yo voy a medir la fuerza muscular? Primero, para ver si existe un compromiso en la fuerza del músculo, la magnitud y la distribución de la debilidad, necesitamos localizar dónde es la debilidad del músculo, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando el músculo tiene menor fuerza? ¿Se conoce como...? Parecia. Pero si la persona tiene una falta de fuerza absoluta en todo su cuerpo, o sea, no hay solo una disminución de la fuerza, sino una fuerza, una pérdida de la fuerza total, se llama plejía. Plejía. Ahora, una escala que les nombran en su teoría es la escala muscular de Daniels. ¿Y por qué es importante esta escala? Porque sirve para evaluar la fuerza muscular. Aquí tenemos, por ejemplo, cero cuando hay una ausencia de contracción, cuando el músculo no se puede contraer. Uno, cuando hay una contracción sin necesidad de mover. Dos, cuando hay un movimiento que no vence la gravedad. Tres, cuando hay un movimiento completo que vence la gravedad. Cuatro, un movimiento con resistencia parcial. Y cinco, un movimiento con resistencia máxima. ¿Ok? Entonces, el cinco es lo normal, pues, ¿no? Y lo peor es una ausencia de contracción en el número cero. Y lo que les ponen en su teoría era también del cero al cinco, pero les ponen de otra forma. Por ejemplo, en el cero les ponían que no hay movimiento, no hay movimiento. En el uno les ponían como que esboza un poco de movimiento. O sea, sí hay movimiento, esboza, esboza movimiento. En el número dos, o para puntaje número dos, mueve una extremidad, pero de tipo lateralmente, y no vence la gravedad, no llega a vencer la gravedad. Mueve de manera lateral. Y, pero no vence la gravedad. De ahí, como tres puntos, significaría levantar la extremidad contra la gravedad. O sea, la gravedad es el suelo, ¿verdad? Entonces, logras levantar la extremidad contra la gravedad. Contra la gravedad. Cuatro puntos los ponen para levantar la extremidad y vencer, pero ya no la gravedad, sino una resistencia moderada. O sea, si tú empujas, si tú le quieres hacer que el paciente no levante su extremidad, pero él logra, tiene fuerza, sería cuatro puntos. Y bueno, la fuerza normal que llega sin ninguna interrupción, Que sería cinco puntos. Entonces, eso. Yo les puse este cuadrito porque se entendió, para mí, se lograba entender un poco mejor. Entonces, espero que ustedes también. Por eso, cuando hablemos de fuerza muscular, ya saben, ¿cuál es la escala? La escala Daniels. Para evaluar fuerza muscular. Aunque también existen algunas maniobras para ver, la fuerza muscular, por ejemplo, tenemos la maniobra de barre. Como pueden observar en la imagen de aquí, el paciente está doblado con las piernas suspendidas, con las piernas flexionadas, los brazos extendidos hacia el frente, y las piernas flexionadas. ¿Por qué? Para ver si es que no hay claudicación en el paciente, si no hay esos movimientos. Entonces, eso es la maniobra de barre. Pero también existen otras maniobras, como la maniobra de Minganzani, de miembros superiores y de miembros inferiores. La primera es flexionar la cadera, hasta que los músculos formen, por ejemplo, un ángulo de 90 grados, y con el abdomen, y flexionar también las rodillas, igualmente, para ver si hay claudicación. Entonces, estos ángulos de 90 grados van a ser para el abdomen y para la pierna, ¿no? Entonces, y estas van a estar flexionadas, las rodillas van a estar flexionadas, ¿para qué? Para ver si el paciente empieza a claudicar, a moverlos. Y esa es la prueba de la maniobra de Minganzani. ¿Ya, chicos? Entonces, si les preguntan por AB, ¿cuál es la maniobra que se utiliza para evaluar la fuerza muscular? Maniobra de barre y maniobra de Minganzani. ¿Ya? Entonces, así como hemos visto cuando hay una disminución de la fuerza que era parecia, o cuando hay una ausencia total de fuerza, cuando había plegia, ahora vamos a hablar de los trastornos motores. Por ejemplo, cuando hay una monoparecia, que como su mismo nombre lo dice, mono 1, afecta a un solo miembro, generalmente, o lo más frecuente, es que afecta al brazo. Luego tenemos lo que es la diplegia, que afecta a ambas piernas, diplegia 2. Hemiplegia, que afecta a la mitad de tu cuerpo. Esta es una hemiplegia, afecta a un lado del cuerpo. Y luego cuando tenemos tetrapecia, es cuando afecta tetradecuaria, a cuatro partes de tu cuerpo, generalmente a las cuatro, a las cuatro extremidades de los cuatro miembros. ¿No? Bueno, eso y ahora, otro punto importante, ya hemos visto lo que son el examen de conciencia, evaluar las funciones motoras, ya hemos visto los pares craneales, también hemos visto el examen motor, es decir, ver el tono muscular y la fuerza muscular, los trastornos motores. Ahora vamos a hablar sobre los reflejos osteotendinosos, y ahí es generalmente cuando el doctor va y con su con su martillito, y si no tienes un martillito, su estetoscopio, lo hace encima de la rótula, esas cosas. Entonces, eso es básicamente los reflejos osteotendinosos, donde nos dan información sobre qué. ¿Por qué es importante? Porque nos dan información del nervio y de la raíz que inerva el músculo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Percutes un tendón, ¿no? Percutes un tendón, por ejemplo, el tendón de Aquiles, lo percutes y se produce una enlongación brusca del músculo seguido de una contracción. Entonces, percutes para ver qué, para ver si el nervio se indemne y hay una enlongación del músculo y una contracción inmediatamente después. Así como cualquier, como cualquier parte, hay una enfermedad también en esos reflejos, hay enfermedades que pueden hacer que los reflejos osteotendinosos estén muy elevados o estén disminuidos. Por ejemplo, clonus, cuando está muy aumentado su respuesta, al igual que la hiperreflexia a tres cruces, normorreflexia a dos cruces o arreflexia cuando no hay un, no hay una respuesta tú al hacer esas maniobras, ¿no? Y por ejemplo, esta es una mnemotecnia acerca de los, de los tendones que vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos al arrivitro, como decir, árbitro, es una mnemotecnia para el tendón aquileo, rotuliano, bicipital o tricipital, pero en su examen les ponen estilo radial, ¿ok? Y esto es para ver qué nervios se encuentran afectados, por ejemplo, el S1 es para aquilio, el rotuliano es L3 y L4, el bicipital S5 y C6 y el tricipital S7. ¿Por qué? Porque les ponen así en orden para que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que entiendan así y no se lo olviden, ¿no? En realidad es L2, L3, L4, pero en su teoría les ponen solo L3 y L4, por eso taché el L2 y el C8, pero así lo pueden hacer, ¿no? Árbitro y ahí pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y marcas el L2 y el C8 que no pertenecen. Y en su teoría no les ponen como bicipital, los ponen como estilo radial para que sepan que es lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es una mnemotecnia para que sepan si es que ¿qué raíces están involucradas en los tendones o qué nervios? ¿ya? ¿Has tenido alguna duda o también está todo claro si no para pasar a lo que son los reflejos patológicos? Sí, tengo una duda. Sí, mi bebé. Mencionaste sobre sí, mencionaste sobre espasticidad y las plásticas ¿a qué te refieres con eso? Ahí, ya. En la parte que les dije del derrame cerebral, ¿verdad? Sí. Ya, aquí está. Es que básicamente es como 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 lo interpreta el movimiento del paciente porque si ves un paciente con Parkinson la plasticidad empieza a moverlo de manera rápida, ¿verdad? Mientras esta es la plástica perdón, la plástica que es una lesión en la vía extra piramidal mientras que cuando hay una lesión en la vía piramidal es lo contrario es espástico son diferentes los movimientos que tienen estos pacientes ¿no? Y son clásicos los movimientos espásticos para un paciente con accidente cerebrovascular mientras que los movimientos plásticos que es por una lesión diferente son clásicos de los movimientos con Parkinson o sea los pacientes con Parkinson Ok, está bien Gracias No sé tal vez puedo poner una imagen a ver para que lo puedas entender mejor ¿Dónde está? No sé como no sé las imágenes aquí pero o sea para que tengas una idea como te digo Parkinson siempre va con peda de plástico esos movimientos son plásticos y mientras que cuando tenemos pacientes con accidente cerebrovascular son espásticos generalmente tienen como espasmos de la nada porque no es que puedan moverse quedan así no pasmados con debilidad en ese miembro eso es espástico mientras que plástico es cuando sus movimientos son repentinos así ¿no? eso es práctico de los de los pacientes con Parkinson y esos son los trastornos en el tono muscular hipotonía pero en este caso son hipotonía o sea son exagerados sus movimientos ok ya te entendí gracias ya ok bueno ahora vamos a hablar de los reflejos patológicos estos van a ser reflejos que en realidad no deberían no deberían están relacionados a algo por ejemplo cuando tenemos el signo de Babinski signo de Chatdog y signo de Openheimer por ejemplo a mí y mi parcial me enseñaron el signo de Chatdog no me acordé la verdad por eso nunca voy a olvidar pero los más frecuentes son el signo de Babinski que lo normal es que tú con una agujita con una jeringuita pases por aquí con una llave que lo hacen los doctores por el lado hasta llegar al dedo al dedo brecito al dedo pulgar entonces si el paciente los contrae o sea para adentro es un signo negativo pero cuando es un signo de Babinski positivo o patológico cuando al hacer esto en vez de que lo contraiga lo extiende o sea lo hace para hacia adelante por así hacerlo entonces para allá y lo normal es que se va para acá el movimiento eso es lo patológico entonces el signo positivo patológico es cuando el dedo del pie que se mueve hacia arriba en respuesta al estímulo levemente nocivo aplica para la cara lateral y lateral del pie lateral plantar y lateral del pie y en adultos la respuesta normal lo normal o sea para todos es que el pie debería moverse hacia abajo aunque no constituye un signo de valor diagnóstico en niños de 0 a 3 años sin embargo lo que hay que saber aquí cuando es el signo positivo y cuando es el signo negativo positivo es cuando se va hacia arriba y negativo es cuando se va hacia abajo eso es el signo de Babinski y qué es lo que significa o qué es lo que indica es una lesión de la neurona motora superior o una lesión del tracto piramidal eso es el significado de un de un signo positivo de Babinski ok luego tenemos otro signo que es el signo de chatoc donde la maniobra es estimular la cara lateral del pie viene por aquí lo estimulas con una con un objeto puntiagudo y lo que significa un signo positivo es que el dedo pulgar también lo levante hacia arriba al igual que el Babinski ¿no? entonces básicamente lo positivo es que lo levante o sea lo patológico pero ¿qué es lo que evalúa? evalúa una lesión de la neurona motora superior o una lesión del tracto piramidal es decir evalúa lo mismo que el Babinski solo que son maniobras distintas ¿ya? uno es en la planta del pie y otro es en el lado lateral del pie pero evalúan también lesiones en la neurona motora superior o en el tracto piramidal otra también bastante preguntada es el signo de Oppenheim ¿cuándo es positivo? cuando al deslizar los nudillos por el borde lateral de la tibia anterior de manera proximal a distal hacia la parte de los dedos con tus nudillos el paciente flexiona los dedos o sea los lleva hacia arriba ¿no? entonces esto es un signo positivo ¿qué es lo que interpreta o por qué se hace esto? también por lo mismo ¿no? para interpretar alguna lesión en la neurona de la motora superior o una lesión en el tracto piramidal eso significa un signo positivo cuando haces la maniobra y si te das cuenta los tres miden lo mismo o sea una lesión en la neurona motora sin embargo son técnicas diferentes ¿no? y bueno eso es básicamente y ahora otro punto de ver en este caso es explorar los clonus como puedes ver en la imagen en la rodilla puedes explorar clonus en la rodilla en el pie y lo más frecuente es en la mano ¿no? haces así y si el paciente empieza a temblar clonus positivo pero si no tú haces y se queda ahí ¿verdad? entonces eso es lo normal pero lo patológico es que empiece a temblar así eso es un clonus ¿sí? y bueno acá están los signos piramidales como te dije existen bastantes y mira a mí una pregunta me pusieron todos estos si no me acuerdo los más difíciles los que nunca había escuchado Chadoc Shaffer Gordon y Chadoc me acuerdo o te ponen tipo estos todos estos de acá y te ponen uno que no pertenece y te dicen ¿cuál no es un reflejo patológico? o una técnica para hallar un reflejo patológico o signos piramidales entonces no sé si lo puedes ver bien acá pero por ejemplo el Chadoc el estímulo es una punta roma en el borde lateral del pie el Shaffer es la presión en el tendón de Aquiles el Gordon es la presión en el músculo de los gemelos Gordon de G de gemelos el Oppenheimer es un dígito presión en la tibia es acá en la tibia y bueno el Babinski que es una punta roma donde en la planta del pie que ya lo hemos visto el Chadoc es la dígito presión en la muñeca del lado cubital Hombans fricción del dedo medio y así todos esos para que tú puedas volver a leerlos sin embargo los que sí o sí yo creo que deberías dar una leída son Babinski hasta Chadoc y todos tienen la misma respuesta la extensión del primer dedo todos lo que deberías saber es cómo se acaba el proceso Chadoc es en el borde lateral del pie Schoffer es en el tendón de Aquiles generas una presión y Gordon es en la presión en los gemelos y Oppenheimer es en la tibia pues no y bueno esto es básicamente los signos piramidales todos para medir una lesión en la motora superior o una lesión en el tracto piramidal ese es el fin de todos estos reflejos de todos estos signos o maniobras para hallar el reflejo patológico si es que hay una lesión en esta neurona o motoneurona ya bueno hasta ahí alguna otra consulta o todo quedó bien tengo una duda en la de Chadoc mencionaste que era estímulo lateral del pie también este a la muñeca en el lado cubital la reacción es la misma elevar en la parte cubital ya mira nosotros habíamos visto que en el Chadoc era levantar levantar el dedo hacia arriba mientras que el Chadoc que es en la muñeca en el lado cubital también se genera una flexión de los dedos y una extensión de la muñeca lo mismo básicamente solo que en diferentes partes uno es en el pie y otro es en la muñeca ok está bien gracias aquí está la respuesta de las maniobras y aquí están los estímulos ya bueno eso es básicamente acerca de los signos y ahora vamos a pasar con el examen de la sensibilidad vamos a evaluar de forma bilateral y simétrica y de manera comparativa porque es importante porque vamos a ver diferentes sensaciones por ejemplo la ascensión estero esteroceptiva o superficial que es para ver el tacto el dolor y la temperatura ok por ejemplo en el tacto van a pasar alguna aguja puntiaguda algún objeto con punta para sentir o el dolor o para ver el estímulo de la temperatura algún objeto caliente esto es para medir lo que es la sensación esteroceptiva o superficial o la sensibilidad esteroceptiva o superficial pero por ejemplo si te ponen como como medir la sensación proprioceptiva profunda primero de saber en qué consiste donde vamos a tener la postura en la vibratoria y la sensibilidad entonces básicamente vamos a medir el equilibrio como con la prueba de Romberg consiste en la exploración establecida del paciente en la posición del pie que él camine que empieza a caminar y se empieza a desequilibrar a querer caerse está afectada está afectada la proprioceptiva o profunda en el caso de ser positiva esta prueba podríamos hablar de una disfunción ventricular o una ataxia cerebelosa porque ya sabemos el cerebelo se encarga del equilibrio de las personas y finalmente tenemos lo que es la sensibilidad cortical o discriminativa donde tenemos tres puntos que es la estereognosia barestesia y grafestesia pues la diferencia es que por ejemplo la estereognosia como en este caso es la capacidad que tiene el paciente de poder reconocer estos objetos con el tacto sin ayuda de la visión es decir le decimos al paciente que cierre los ojos y le das un objeto claro un objeto fácil de identificar y el paciente va a empezar a sentirlo identificar la forma el tamaño la textura el peso mediante solo únicamente la manipulación de los dedos por ejemplo le das una llave una llave sin que él vea y te va a decir eso es una llave eso es la estereognosia pero por ejemplo si estamos ante una barestesia que es otro signo de sensibilidad cortical o discriminativa es para sentir la sensibilidad de la presión o es la capacidad de sentir la presión ejercida sobre la piel eso es una barestesia por ejemplo sentir la presión cuando se coloca una moneda sobre la palma de su mano etcétera y finalmente la grafestesia como su mismo nombre lo dice es para reconocer letras o números trazados donde en la piel por ejemplo le dice cierra tus ojos o no veas y le escribes la A y te va a decir si lo que me has escrito es la letra A trazado con tu dedo o con la palma o con la palma de tu mano o con algún lápiz eso es la grafestesia entonces esas tres cosas estereognosia barestesia y grafestesia son sensibilidades corticales o discriminativas como su mismo nombre lo dice discriminar objetos mientras que la proprioceptiva profunda es más el equilibrio la postura del paciente y la estereoceptiva o superficial son cosas como temperaturas si tiene dolor qué es lo que siente al tacto básicamente eso eso es la prueba de la sensibilidad luego tenemos otra prueba que es la prueba de la coordinación equilibrio y marcha aquí tenemos lo que es la metría y la diadocinesia la metría son las pruebas dedo y nariz por ejemplo le hice al paciente que estirna su mano y que lleve su dedo hacia la nariz esa es una prueba de metría y así es como yo veo la coordinación equilibrio y marcha o también puede ser el dedo dedo o sea de dedo a dedo o talón rodilla es para ver la coordinación de los movimientos y si hay una alteración o sea no puede llevar su dedo en la nariz lo lleva para otro lado entonces eso se conoce como dismetría en patologías generalmente del hemisferio cerebeloso ipsilateral es decir del mismo lado si mi hemisferio cerebral derecho está afectado cerebeloso derecho está afectado mi dismetría va a ser del lado derecho sin embargo el lado izquierdo va a estar normal algo así ese es el hemisferio cerebeloso ipsilateral luego tenemos lo que se conoce como la diadococinesia que son los movimientos supuestos alternantes rítmicos y el examen de oro por así decirlo o la prueba de diadocinesia más conocida es abotonarse ok eso es básicamente y si está mal si no puede el paciente abotonarse también hay una enfermedad cerebelosa ipsilateral para lo de sus vías y como se conoce ese proceso de desequilibrio es la diadis diadocinesia o adiodocinesia como está aquí hay un buen imagen abotonarse para la diadocinesia y la metría ya sabes de nariz que más dedo dedo esas son las pruebas de coordinación equilibrio y marcha ahora bueno para ir finalizando vamos a hablar de los signos los signos meningios y los signos meningios no es nada más que alteraciones porque por una meningitis ya sea una meningitis bacteriana virales esto lo van a ver más en creo que tiene una clase de síndromes meningios ahí les van a hablar un poco más pero los que sí preguntan y también he puesto preguntas acerca de eso son esos tres característicos y por qué es lo que se dan esos signos meningios o qué debe haber pasado en mi cuerpo para que se den es que se dan por una irritación de las meninges y de las raíces espinales por ejemplo meningitis bacteriana virales va a tener como consecuencia esos signos rigidez de la nuca en qué consiste la rigidez de la nuca es cuando al elevar la cabeza o sea cuando quieres generar una elevación de la cabeza y el tronco en un mismo bloque se eleva tanto la cabeza como el tronco a la vez no puedes elevar solo la cabeza eso es rigidez de la nuca el signo de kerning es cuando elevas la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja o sea tú estás extendiendo la pierna pero el paciente la flexiona eso es el signo de kerning y finalmente el signo de brutinsky es cuando tú elevas la cabeza únicamente la cabeza del paciente pero el paciente empieza a flexionar las rodillas de forma refleja o sea ni bien levantas la cabeza empieza a flexionar las rodillas entonces eso es el signo de brutinsky y cómo es que te ponen las preguntas aquí te ponen por ejemplo paciente con fiebre además de eso le hacen el examen físico y el paciente tiene una rigidez en nuca qué estaría atravesando y ahí le pondrías una meningitis bacteriana una meningitis viral o también te pones cuáles son los signos meningios característicos de una meningitis bacteriana y ahí pones signos de kerni signos de brusinsky o rigidez de nuca o te ponen por ejemplo marca cuál no corresponde a los signos meningios y te ponen los tres y te ponen por ejemplo babinsky entonces marcarías babinsky porque es el que no se correlaciona con esto y esto básicamente son los signos meningios que es lo que deben recordar de aquí antes de comenzar a resolver las preguntas en el examen neurológico lo que sí o sí preguntan y he visto varias preguntas acerca de esto es la escala de glaslow de acá del examen de conciencia lo más característico es la escala de glaslow ahorita vamos a ver ejemplos donde les ponen cuántos puntos en la escala de glaslow ha hecho nueve ocho puntos eso es lo que te preguntan qué más por ejemplo cuáles son las funciones mentales superiores no hay de saber qué son eso desde psicología lo sabemos memoria cálculo lenguaje qué son las praxias qué son los actos complejos y las sensaciones complejas sensoriales las noxias no demás preguntan esto sí o sí deben aprenderse lo que también preguntan bastante y no me acuerdo de mi examen que me preguntaron cuál era el par que hacía que el paciente no pueda hacer una amigosis no te decían paciente únicamente con midriasis porque no logré una contracción pupilar y es porque el oculomotor está afectado así te van a poner tipo casos clínicos de qué función está afectada y tú debes decir qué órgano está afectado y por eso esa función está afectada tenemos el olfático el óptico oculomotor troquear trigéminos esos traten de repasarlos que son también importantes respecto al examen motor no he visto tantas preguntas pero tal vez te pueden preguntar qué escala se utiliza en la fuerza muscular y ahí tú ya sabes qué es la escala de danies o qué maniobras se utilizan bastante preguntan maniobras en este caso maniobra de barre de mingazzini eso es también tenerlo en cuenta y los trastornos motores también cuándo es una hemiplejía cuándo es una monoparecia una diplegia y también he visto preguntas con esto eso sí también me olvidé decirle los reflejos sociotendinosos por ejemplo te dicen que si está afectado el tendón rotuliano qué nervios están afectados por así decirlo el L3 L4 y eso es lo que respondes o qué nervios están afectados si el aquiliano si el tendón aquiliano está afectado y ahí dirías S1 ya eso es también lo que preguntan y bueno respecto a los reflejos patológicos como les dije en mi examen también me vino signos patológicos y me describían si no me acuerdo era el de acá me describían la maniobra me decían cómo se llama la maniobra que el paciente sus dedos los levanta al pasar un estímulo puntiagudo por la cara lateral del pie cómo se llama esa maniobra y ahí tenía que venir el signo de chat dog y ya bueno así te pueden venir ya no te puede venir el signo de chat dog sino te pueden venir el signo de open chamber cuando el paciente pasa sus nudillos por el borde tibial y eso básicamente te describen cómo es la maniobra y tú tienes que poner cuál es el nombre de la maniobra luego tienes que qué más a ver eso nada más este cuadrito repásenlo porque acá te explica cómo es el proceso de cada maniobra es muy importante de los temas de nervioso aunque no lo crean lo que más pregunto es examen neurológico y examen de sensibilidad ah ya eso también a mí me preguntaron me acuerdo estos de acá cuáles son los en qué consistía la varistecia o también te pueden preguntar ahora en qué consiste la grafestesia la esterognosia no eso y eso es lo que más preguntan pero tal vez ahora te pueden preguntar cuál es qué es lo que te mides en una esterosepsia o superficial y ahí dicen temperatura dolor tacto pero a mí me preguntaron me acuerdo en el examen qué es lo que significaba varistecia esterognosia eso si no me equivoco era esterognosia y bueno de ahí coordinación equilibrio y marcha no preguntan tanto pero es bueno que sepan qué es lo que encuentras en coordinación la metría que es dedo-nariz y la diadocenesia que son los movimientos alternantes rítmicos por ejemplo cuando te dicen a ver planta dorso y pones así estos movimientos alternantes eso es la diadocenesia o también cuando otra prueba que se utiliza para medir la diadocenesia tratar de abotonarte el abotarte la camisa no el saco eso también y finalmente lo que sí preguntan y creo que son como que dos temas juntos son los signos meningios y hay bastantes preguntitas que vamos a ver a continuación de signos meningios básicamente recuerden los dos el signo de Kernig el signo de Brudzinski y la rigidez de nuca ¿ya? a ver si todo quedó claro o alguna duda no sé sí pero normalmente está claro todo sí todo claro ya genial entonces vamos a pasar a una pregunta por ejemplo mira acá te hablan de como les dije lo que vienen a ser los signos te dice a ver te voy a dar un minuto para que puedas decirme cuál es la alternancia que tú crees que es y lo resolvemos en este sería Kernig porque el resto son reflejos plantares y sucedáneos plantares ya a ver muy bien a ver vamos a ver paciente varón de 27 años de edad que ingresa a emergencia porque ¿qué refiere? se palea fiebre y trastorno del sensorio desde hace 10 días y algo que nos dicen aquí característico que es la rigidez de nuca ¿verdad? ¿cuáles son las siguientes opciones? se encontraría más probablemente como contractura muscular patológica no plantar o sea que no tenga que ver con la planta y así como tú dices muy bien es la de Kernig ¿no? porque chat dog ya hemos visto que es plantar al igual que Gordon Babinski y Shoffer ajá muy bien eso es la respuesta correcta ¿y dónde encontramos Kernig? aquí ¿verdad? que también tiene que ver porque te dice que el paciente si no equivoco tenía rigidez de nuca entonces sus signos van a estar relacionados con eso ¿no? tal vez te ponían signo de Brusinski y son signos relacionados con signos meningios sin embargo los de las claves nos hablaban de signos plantares patológicos como chat dog Babinski Oppenheimer Gordon Shoffer chat dog ¿ya? entonces ahí es ahí la respuesta correcta es Kernig ¿ya? ahora esta es la siguiente pregunta a ver antes de eso te voy a te voy a enviar el post test para seguir resolviendo porque nos toca otro tema que son síndromes demenciales entonces voy a cortar la grabación aquí para comenzar la otra ok aquí está, te lo voy a enviar por el tanto, me avisa si te llegó no, todavía no me llega creo que si no te lo voy a pasar a ver no, todavía no, todavía no